Gracias a todos, hoy es un día histórico para la ciudad de Burgos y el Partido Socialista, junto con los vecinos de nuestra ciudad, lo ha protagonizado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, lo han escuchado. El Partido Socialista ha ganado las elecciones en Burgos, pero necesitará pactos para gobernar. Luis Ángel Rozas, ¿qué resultados nos dejan las urnas? Un salón de plenos con cinco grupos políticos, Partido Socialista con 11 concejales, cuatro más que durante el último mandato. El Partido Popular toca suelo con siete representantes, tres menos. Ciudadanos obtiene cinco ediles, uno más y tendrá la llave de la gobernabilidad. Y con dos representantes, tanto Vox como Podemos. En Miranda de Ebro, el Partido Socialista ha conseguido la mayoría absoluta con 11 concejales, mientras que el PP sigue en caída. En Aranda de Duero, los socialistas también han sido la fuerza más votada, con casi 5.000 votos, 1.200 más que los populares. El Partido Socialista también ha ganado las elecciones en Castilla y León. Ha logrado 35 escaños, aunque tendrá que pactar para gobernar. 29 obtiene el PP y 12 consigue Ciudadanos, que también tiene la llave de gobierno. Hoy, además de las elecciones, también repasaremos otros temas, como la noche blanca. Arte, música o teatro inundaron la ciudad. El sábado, miles de personas salieron a las calles para disfrutar de diferentes creaciones artísticas. En Deportes, San Pablo jugará en Europa la próxima temporada, tras superar por 76 a 95 a Cafés Candelas Breogán. Los azulones cierran la liga en undécima posición. Mañana habrá cielos nubosos por el norte, con alguna llovizna. En el resto, estará poco nuboso y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Se mantendrá el viento del nordeste. El Partido Socialista ha vencido con 11 asientos en el Ayuntamiento de Burgos, al sumar cuatro concejales más. El Partido Popular pierde tres y se queda con siete concejales. Ciudadanos suma uno más que en 2015, hasta cinco, y rompe en el consistorio Vox con dos concejales. Y Podemos completa el Ayuntamiento con otros dos escaños. Como ven, victoria histórica para el Partido Socialista, que con el respaldo de 33.000 ciudadanos, fue por primera vez la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Burgos. Sin embargo, sus once concejales no suman mayoría absoluta, por lo que, Luis Ángel Rozas, buenas tardes, necesitará acuerdos para gobernar, ¿no? Sí, Isabel, buenas tardes. Así es, efectivamente serán necesarios los pactos. Y además, a Daniel de la Rosa no le salen las cuentas sumando los dos concejales de Podemos a los once obtenidos por el Partido Socialista. Se quedaría a un voto para la investidura. Por lo tanto, la clave estará en Ciudadanos. La formación naranja será la que decida quién será el próximo alcalde de Burgos. Javier Lacalle, Daniel de la Rosa o Vicente Marañón. Al grito de alcalde ha recibido Daniel de la Rosa por afiliados y simpatizantes. El recuento había finalizado y las urnas les otorgaban once concejales. Gracias a todos. Hoy es un día histórico para la ciudad de Burgos y el Partido Socialista, junto con él, los vecinos de nuestra ciudad, lo ha protagonizado. En los comicios de 2015, el PSOE consiguió 20.371 votos. Ayer aumentó su confianza hasta superar la barrera de los 33.000. Ha sido la fuerza más votada, pero no ha conseguido la mayoría absoluta, por lo que necesitará pactos para gobernar. Tenemos que, por supuesto, despejar cualquier tipo de duda sobre el cambio. El cambio político en Burgos es incontestable y, evidentemente, no cabe ninguna duda que debe liderarlo y protagonizarlo el Partido Socialista. Ahora bien, soy muy consciente de que lo que toca es un nuevo tiempo político en el que ya, desde mañana mismo, lo que debo hacer desde la posición de diálogo abierta, consenso con el resto de formaciones políticas, es recabar los apoyos suficientes. Un resultado que el PSOE no acariciaba desde las elecciones de mayo del 91. Cerca de los once concejales se quedó en los comicios de 2003 y 2007. El fantasma del 28 de abril volvió a repetirse. El Partido Popular toca suelo tras perder las elecciones municipales en la capital burgalesa. Javier Lacalle apela a un pacto a la andaluza para conservar la alcaldía, pero elude confirmar si dejará el ayuntamiento en caso de ir a la oposición. Javier Lacalle ha pasado en ocho años de gobernar con mayoría absoluta a perder las elecciones. Ayer obtuvo el respaldo de 23.700 burgaleses, 5.000 menos que en 2015. Se queda con su peor resultado histórico, siete concejales, pero los populares no se resignan a ir a la oposición. Tenemos un escenario de posibles acuerdos y pactos donde el centro-derecha pueda gobernar la ciudad de Burgos. Y es que un pacto con Ciudadanos y Vox daría la mayoría a las fuerzas de centro-derecha y extrema-derecha. Lacalle dispuesto a negociar, pero reclama la alcaldía. Tiene que liberar esa opción, evidentemente, la fuerza política que ha sido apoyada mayoritariamente dentro de todas las opciones de centro-derecha. Parece lógico y normal, pero como digo, hay que hablar de programas, hay que hablar de muchas cosas. Lo que ya no comparte es el axioma defendido por el Partido Popular de que siempre debe gobernar la fuerza más votada. 50 veces lo hemos dicho, se llegó a hacer una proposición de ley en ese sentido, en el momento en el que se rompió la baraja por parte del Partido Socialista, como hemos visto, si es más lejos, con la moción de censura no tiene ya ningún sentido. Lo que no quiso responder Javier Lacalle es si seguirá en el ayuntamiento en caso de perder la alcaldía. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular necesitarán el apoyo de Ciudadanos para gobernar. La formación naranja suma a un concejal y llega a los cinco, justo los que necesitan los populares para continuar en la alcaldía, con un posible tripartito a la andaluza. Vicente Marañón no quería ser la llave para gobernar la ciudad, pero después de este 26 de mayo el ayuntamiento depende de él. Deberá elegir entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo haremos con tranquilidad, de dar los pasos necesarios interpretando estos resultados. 15.425, el 16,8% de los votos, le otorgan cinco concejales, uno más que en la pasada legislatura. Vamos a seguir subiendo, esto solo es un paso, poco a poco, de forma decidida. Solo dos le separan del Partido Popular. El Partido Popular es un partido en franca decadencia. El futuro, la energía, la transparencia, la esperanza, las ganas de futuro están en Ciudadanos. Promete trabajar desde hoy para que gobierne quien gobierne, el interés general siga siendo una prioridad. Ciudadanos tiene como prioridad absoluta defender el interés general de nuestros vecinos, así que además de darles las gracias, yo quiero transmitir en nombre de mis compañeros que están aquí acompañándome y en nombre de Ciudadanos, además de las gracias a nuestros vecinos, a los burgaleses, quiero decirles que pueden descansar tranquilos, que su futuro está en buenas manos. Tranquilidad, cautela y mucho día. Por lo tanto, hasta el próximo 15 de junio. Podemos y Vox entran por primera vez en el Ayuntamiento de Burgos con dos concejales cada uno. Ambos partidos se muestran satisfechos con los resultados. Una vez dentro, lo que toca ahora es demostrar y crecer. Raúl Salinero se presentaba como cabeza de lista a las elecciones municipales por tercera legislatura consecutiva, esta vez bajo las siglas de Podemos. 6.064 votos le respaldan, pero esta vez no suman con los de Imagina. Esta decisión de ir en solitario, de seguir avanzando en este proyecto que teníamos municipal, lo hemos visto reflejados con este resultado municipal que creo que es más que bueno. Por delante, cuatro años para demostrar que otra política es posible. Cuatro años, que son cuatro años de transformar barrio a barrio, transformar el conjunto de la ciudad, y yo creo que tenemos la posibilidad de hacer posible un gobierno del cambio. Con dos concejales y 6.556 votos incorpora también al Ayuntamiento de Burgos Vox. Aspiraba a más, pero su ambición era entrar y trabajar por los burgaleses que han confiado en ellos y también por los que no. Y vean que nuestras propuestas son absolutamente sensatas, de sentido común y necesarias para los burgaleses. Desde un gobierno de derechas pactado a la andaluza. Es la opción que nosotros principalmente desearíamos antes que dejar la izquierda gobernar. Negociando, eso sí, las dos concejalías que el partido quiere sumar al consistorio, la de familia y la de inversiones. Quien se desplomó fue Imagina. La formación sucumbió en las urnas y pierden todos sus concejales en el Ayuntamiento de Burgos, pasando de seis escaños en los comicios de 2015 a cero. La candidatura ciudadana ha perdido casi 13.000 votos. La candidatura ciudadana ha perdido casi 13.000 votos. La candidatura ciudadana ha perdido casi 13.000 votos. Tenemos que el tirón del Partido Socialista con las elecciones generales y, bueno, la gente que salió de Imagina también ha dejado ese pozo. Como ven con estos resultados, el Partido Socialista tendrá que llegar a acuerdos. Si quiere gobernar en el Ayuntamiento de Burgos, Ciudadanos será quien decante la balanza. PSOE y Ciudadanos suman 16, dos escaños más de los que marcan la mayoría absoluta. Pero también se alcanzaría la gobernabilidad con un pacto tripartito entre PP, Ciudadanos y Vox. Si para el 15 de junio no consiguen cerrar ningún pacto, se proclamará alcalde al cabeza de lista del partido más votado. En este caso, el PSOE. Y el PSOE consigue la mayoría absoluta en Miranda de Ebro. Aitana Hernando volverá a ser la alcaldesa por segunda legislatura consecutiva. El PP se desploma y pierde dos concejales. Son los que ganan Ciudadanos que entran en el consistorio Mirandes. La socialista Hernando revalida la victoria del 2015, pero lo hace con mucha más contundencia. Consigue un concejal más y se hace con la mayoría absoluta en el consistorio mirandés. Suma 11 escaños, algo que no ocurría desde hace 28 años. Que los mirandeses y mirandesas han respaldado el proyecto del Partido Socialista, han respaldado el trabajo intensísimo durante cuatro años del Partido Socialista gobernando en minoría. Todas aquellas cuestiones de nuestro programa electoral que hemos sacado adelante, 74% de nuestro programa electoral de las anteriores elecciones, a pesar de gobernar en minoría. 8.188 mirandeses han depositado su confianza en el PSOE. Muy lejos de la socialista se sitúa el Partido Popular, con 3.510 votos y cinco escaños. En la sede, ayer no había nada que celebrar. Los resultados que nos dejan muy lejos de los objetivos que nos habíamos marcado, que evidentemente eran ganar y optar a gobernar la ciudad. Con estos resultados, el PP pierde dos concejales que van a parar a Ciudadanos. La formación naranja obtiene 1.649 votos y celebra su entrada en el consistorio. Para nosotros es un éxito, es un punto de partida, un verdadero y buen punto de partida. Han sido tres años, desde 2016 hasta hoy, que hemos estado trabajando desde fuera del ayuntamiento. Y ahora tenemos esas herramientas, como el resto de los grupos políticos, para poder seguir construyendo ciudad. Cuartos también con dos concejales se queda Izquierda Unida. Con uno Podemos y sale del ayuntamiento la fuerza Ganemos Miranda. Y el Partido Socialista gana las elecciones en Aranda, por la mínima. La candidata a la alcaldía, Mara Alcalde, hablará con todas las formaciones, excepto con el PP, que pierde un concejal. Ciudadanos logra tres concejales y Vox se inrumpe con dos. El pacto de centro-derecha se hace posible en Aranda. Rozando los 4.500 votos, el Partido Socialista de Mara Alcalde vence por minoría en Aranda de Duero. Obtiene siete concejales, dos más respecto a los pasados comicios y se quedan a solo 10 votos de conseguir el octavo escaño. Cuando prácticamente tienes el octavo, bajar otra vez a siete, pues te quedas un poco así. Pero bueno, eso fue momentáneamente, hoy es otro día y la verdad que los resultados son positivos. Los objetivos que nos marcamos se han conseguido. La candidata socialista asegura que hablará con todas las fuerzas, excepto con el Partido Popular, porque asegura los electores han dejado claro que Aranda quiere un cambio. En unos días vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular, porque entiendo que el Partido Popular no quiere cambio y nosotros sí queremos cambio y vamos a hablar con todas las fuerzas que han obtenido representación y que pensamos que pueden querer cambio. No dan los números para que pueda gobernar en mayoría la izquierda. Podemos se queda con dos concejales e Izquierda Unida logra uno. La derecha, en cambio, sí podría pactar para conseguir la mayoría. El Partido Popular de Raquel González pierde un concejal respecto al 2015 y suma seis en estos comicios. Ciudadanos logra tres escaños y Vox entra en el consistorio con dos. Quien sale, al no haber conseguido representación, es el rap de Eusebio Martín. Eso es lo que digo yo. La mayoría absoluta, mientras que el PP se hunde e irrumpe con fuerza Ciudadanos. Y en Villarcayo, Iniciativa Merindades se convierte en la fuerza más votada. Estos son algunos datos provinciales que ponen en la cuerda floja al Partido Popular en la Diputación de Burgos, que podría perder la mayoría absoluta. El PSOE ha sido el partido más votado con el 34% de los votos, mientras que el PP pierde casi seis puntos. Destaca también la subida de Ciudadanos, que consigue 9.000 votos más que en 2015. Podemos tener ese riesgo, pero como ha dicho nuestro candidato a la alcaldía de Burgos, nosotros en el supuesto que no sumemos el Partido Popular, una mayoría absoluta, pues hablaremos con el resto de formaciones políticas que tengan algún puesto en la Diputación provincial para seguir manteniendo ese predominio del centro derecha también en la Diputación. Y hacía 32 años que el PSOE no ganaba en Castilla y León y esa racha se rompía anoche con Luis Tudanca. Pero si quieren gobernar, los socialistas tendrán que pactar. La llave la tiene Ciudadanos, que no ha dado ni una pista de con quién pactará. El PSOE gana las elecciones por primera vez en tres décadas, pero no podrá gobernar solo. Consigue 35 escaños y el respaldo de más del 34% de los votantes. En la sede se palpaba la euforia. Desde la convicción, desde el diálogo, desde la mano tendida, hoy aceptamos, acatamos el mandato de los castellanos y los leoneses para gobernar Castilla y León. El Partido Socialista asume esa responsabilidad. El Partido Popular se queda a 44.000 votos, pero con 29 escaños tiene aún opciones de gobernar si logra pactar con Ciudadanos. Mañueco destacaba que han mejorado el resultado de las generales y que este lunes comenzarán los contactos. Vamos a iniciar ese proceso de diálogo con representación para conseguir el mandato de las personas de Castilla y León. Un gobierno moderado de orientación de centro-derecha. Como ya pronosticaban las encuestas, la llave la tiene Ciudadanos. Consigue más de 200.000 votos y mejora en 8 los escaños que tenía, llegando a 13. Pero IGEA no aclara con quién pactará. Vamos a garantizar la gobernabilidad de esta comunidad, pero también vamos a garantizar una reforma real, una regeneración real, una lucha contra la corrupción real y vamos a defender nuestros principios. Podemos se desploma, es el gran fracaso de este 26 de mayo. Pasa de 10 a un solo escaño y el propio candidato se queda fuera del hemiciclo. Estoy en estado casi de shock, es así, el fracaso es enorme, yo lo asumo. Castilla y León en marcha sucumben las urnas y José Sarrión pierde el escaño, lo que provocaba su dimisión. Puesto que esta organización está compuesta por militancia de oro, solamente cabe atribuir a una persona este fracaso que es a mí mismo. Asumo completamente la responsabilidad de esta derrota. La Unión del Pueblo Leones mantiene el escaño gracias a más de 25.000 votos. Lo cual nos hace ser, por lo menos estar satisfechos y un poco cumplir las expectativas que en principio teníamos. Vox y Por Ávila entran al hemiciclo con un procurador cada uno y completan el arco parlamentario. Continuamos con más noticias. Seis de los siete detenidos el pasado jueves por la muerte de Fernando Martín han quedado en libertad. Según Diario de Burgos, solo uno permanece en prisión tras tomarles declaración el juez. Todos apuntan a uno como autor del crimen. Y hoy 40.000 escolares están participando en una campaña de sensibilización con motivo del Día Nacional del Celiaco, una patología que afecta al 1% de la población. A través de un cuento, la Asociación de Celiacos pretende acercar a los más pequeños, que es la intolerancia al gluten. Cómo identificar una dieta sin gluten, cómo colaborar con amigos que puedan ser celíacos para que no haya contaminaciones y demás. Una proteína que se encuentra presente en diferentes tipos de cereales, afecta al 1% de la población y la enfermedad se puede manifestar a cualquier edad. Hay mucha población no diagnosticada, de hecho muchas veces diagnostican a un niño, por ejemplo, y a partir de ahí hacen el análisis a los padres y ven que también son celíacos. Aunque cada vez la industria está más concienciada, es importante leer las etiquetas para reconocer los alimentos que son aptos para celíacos. Ser celíaco pues tiene una dificultad añadida a la hora de buscar opciones, pero que con una dieta rica en alimentos frescos, en frutas, verduras, pescados, legumbres, carnes, huevos, la dificultad disminuye un poco. Bajo la creencia de que los productos sin gluten favorecen a la pérdida de peso, los expertos lo desmienten. Más que no recomendable es no necesaria. En los últimos años sí que se ha puesto bastante de moda el hablar de dietas sin gluten, incluso como forma de pérdida de peso. Y no tiene mucho sentido porque en realidad, como os he dicho, si basamos la dieta en alimentos saludables no hay necesidad de más. La entidad de celíacos en Burgos atiende a 175 familias. Y 25.000 personas mueren cada año en España a causa de la diabetes. Los expertos ven necesario un cambio de mentalidad en la población. La diabetes es una de las principales causas de muerte en el mundo. Expertos de todo el país han analizado tratamientos y avances que se han dado en los últimos años. Alertan de que la población desconoce los peligros que conlleva la diabetes. Es algo paradójico que una enfermedad que está diagnosticada a cerca de 6 millones de personas, que provoca 25.000 muertes al año, que produce 1.000 debuts al día, sea tan desconocida. Y sobre todo no se actúe y se aborde de una forma general para conseguir concienciar a la población. España es uno de los primeros países en obesidad infantil. Los expertos creen que es necesario que se cuente con un profesional de enfermería en los centros educativos. La situación real que vivimos los padres, me incluyo, tengo una niña con diabetes, es que la mayoría hay que dejar de trabajar para poder atender las necesidades de tu hijo. Ponerse o no ponerse cuando se queda en el comedor la insulina, y para eso necesitamos la enfermera en el colegio. La medicación, el ejercicio y la alimentación son tres pilares básicos a tener en cuenta. Más de 250.000 castellano-leoneses padecen diabetes, pero a pesar de estos datos creen que la población no está concienciada. Lo mejor que tiene es que no duele, pero lo peor que tiene es que no duele. Y el hecho de que no duela hace que vivamos en una ignorancia. La diabetes es también la causante de que en España se realicen miles de amputaciones al año. La noche blanca fue escenario de la entrega del primer premio de poesía Tino Barriuso, impulsado por Diario de Burgos a Rodrigo García por su obra Edad. También se presentó un poemario póstumo del escritor burgues. Mientras unos bailan al compás del swing, otros compiten a ritmo de danza urbana. Lo más importante es derrochar energía y disfrutar de una noche blanca única. Yo creo que es muy bonito ver cómo la ciudad se entrega. Y bueno, es bueno para la hostelería y es bueno para la salud y para el humor. Y cuando se une la música en directo, nadie puede resistirse. La gente se queda muy sorprendida y como ves hay gente que también baila, intenta invitarlos. El deporte también ha participado en esta cita, invitando a los espectadores a imaginar. Un evento cultural que permite redescubrir burgos. La verdad es que para el deporte minoritario como el nuestro nos viene muy bien para que la gente nos vaya conociendo. Largas colas para contemplar aquello que no se puede de manera habitual. El arte invade plazas, museos o teatros de la ciudad. Burgos se viste de luz y fiesta y miles de ciudadanos salen a las calles. Estos días son para aprovechar con los niños, salir a hacer cosas diferentes. Cosas que no haces normalmente cuando sales de casa, pero hemos aprovechado a hacer cosas y está todo abierto. Y dices, oye, pues si esto no sabía que existía. Somos de Valladolid y aquí hemos venido a hacer mi despedida de soltera. Y nos hemos encontrado que es un día especial hoy aquí en Burgos, así que fenomenal. Son 172 actividades que hacen que la noche blanca burgalesa sea la gran noche. San Pablo jugará en Europa la próxima temporada tras superar a un deprimido Cafés Candelas Breugan. Ya desde el inicio del partido se hacía notar la diferencia de objetivos de Cafés Candelas Breugan y San Pablo Burgos. El juego coral de los DEPI hacía mucho daño a las acciones deslavazadas de un equipo local que se sostenía gracias al trabajo de Volodymyr Gerun. El ucraniano no podía impedir que los burgaleses dominaran por 12 al final del primer cuarto. En el segundo los lucenses se entonaron un poco y redujeron la distancia a 7 puntos al descanso, 36 a 43, gracias a la aparición de otros jugadores que ayudaban a Gerun. La reacción local hizo que la diferencia se estrechase a tan solo dos puntos tras el paso por vestuarios. Los burgaleses volvieron a elevar el nivel de intensidad y gracias al acierto de Blasco Chanchar la ventaja se elevó a los 13 puntos con el 62-75 que reflejaba el electrónico del paso a falta de 10 minutos. En el último cuarto Breugan bajó los brazos y el choque se convirtió en un trámite que dejó a los nuestros en puestos europeos y con muchas incógnitas por desvelar. Así nos despedimos, más noticias a las 9 de la noche con Rafa Rioja. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo, gracias por su confianza. Adiós. En la imagen de satélite Meteo Seat vemos como casi totalmente dominaban los cielos despejados hoy en la península ibérica. Excepto en ese extremo norte en el Cantábrico donde los vientos de componente nordeste arrastraban nubosidad de estancamiento. Para mañana vemos como sigue el anticiclón colocado al oeste justo de la península ibérica y desde esa posición también mañana continuará favoreciendo la entrada de esos vientos de componente norte hacia nuestro país. Por lo tanto mañana también nubosidad de estancamiento con algunas lluvias en el Cantábrico Oriental pero en el resto de la península cielos despejados. Además subirán las temperaturas ya que irá amainando poco a poco según avanza el día el viento del norte. Por lo que se refiere a nuestra provincia en concreto para este martes 28 de mayo. En el norte se notarán los efectos de los vientos de componente nordeste y los cielos estarán muy nubosos o cubiertos, incluso con lluvias y chubascos, especialmente en el nordeste durante la mañana. Luego por la tarde se abrirán claros las temperaturas máximas sobre 16-17 grados y las mínimas entre 6 y 8. En el nordeste y en el este también cielos nubosos, quizás alguna lluvia en el condado de Treviño, por la zona de la sierra, pero luego abriéndose claros. Las temperaturas máximas rondando los 14-16 grados y las mínimas entre 5 y 7. Por el centro oeste y noroeste también por la mañana habrá alguna nubosidad, estancamiento, nubosidad estratiforme, pero poco importante. La tendencia aquí es a que los cielos estén poco nubosos o despejados, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas no subirán mucho, puesto que todavía tendremos viento del nordeste, con máximas sobre 16-18 grados y mínimas entre 4 y 5. Por el sur sí, cielos poco nubosos, con temperaturas más altas, puesto que aquí no se notará el viento del nordeste. Las máximas de 20-21 grados y las mínimas entre 3 y 5. Y por la sierra cielos poco nubosos y ambiente suave. En Burgos Capital mañana por la mañana habrá nubes, pero luego la tendencia será a quedar los cielos poco nubosos o despejados. Todavía mañana con algo de viento del nordeste y las temperaturas máximas sobre 16-17 grados. Para el miércoles ya empieza a mainar el viento del nordeste y subirán las temperaturas. Ascenso que será muy notable a partir del jueves y sobre todo el viernes y el fin de semana, con calor y ambiente de verano.